Fui a su casa, pero Serafín me dijo que salió del pueblo. Que va a tardar unos días en volver. Seguramente fue a buscar a la patrulla encargada del contrabando. Tienes que localizar a ese muchacho. Joaquín. ¿El que trabajaba en tu casa? Sí. Quiero que le pregunte si sabe algo de su hermano, Chucho. ¿Por qué? Porque Valdovino me dijo que el único preso que desapareció la noche que nos detuvieron... ...fue el hermano de Joaquín. Tal vez sea el muerto que encontraron en la bodega. Está bien. Mañana mismo lo busco. Después quiero que vayas a Campo Real y le digas a Mónica... Tu mujer no está en Campo Real, sino en casa de su mamá. Si te dije una mentira porque eres muy necio. ¿Qué tal si la están vigilando, Juan? ¿Sabes qué me dijo Michi? Que va a vender tu casa y también el Satán. El mismo señor Andrés le encargó que lo hiciera. ¿Ves? Tú a Mónica ya no le importas. Y por eso se quiere deshacer de tus cosas y se va a casar con Andrés. Alberto sabe que estoy aquí. Tengo entendido que el licenciado le dijo que ya te fuiste con la señora. De todos modos, quiero que vigilen por unos días la casa de doña Catalina. Juan, hay que estar seguros que no estén espiando a Mónica. Sí, Juan. Nadie sospechará si vas a esa casa. Tú y Meche son amigas, ¿no? Prométeme que le vas a decir a Mónica todo lo que pasó. Prométemelo. Hazlo por mí a Susana. ¿Por qué lo necesito? Igual. Te lo prometo. Gracias. ¿Tú has comido? No. Sí. Ahora no. Un poco. ¿Tienes que comer? A ver, te ayudo. Así. Con cuidadito. Eso. A ver, ¿ya puedes tomarlo con las manos? A ver. Así estás mejor. Sí. Buen problema tienes con esta mujer. Sí. ¿Y la otra? ¿Cómo es? No importa cómo sea. Es la que quiero. ¿Y ella te quiere a ti? Entonces cuida a este. Una mujer despechada es capaz de muchas cosas. Pero el Noel está vigilada. Sí. Por eso te digo. Hay que irnos de aquí antes de que empiecen a vigilarlos a ustedes también. Me di cuenta ayer, cuando seguía a la señora Mónica hasta su casa. Mónica fue a casa de don Noel. Como a la medianoche. ¿Sola? Pues sí. Yo creo que fue a buscarlo y como no lo encontró, se regresó luego luego. Pero el policía la siguió. Y cuando ella se metió a la casa del licenciado, se puso a platicar con otro, también vestido de por diosero. Entonces solo hay una persona que vigila. Pues sí. Uno en el día y otro por las noches. Ayúdame. ¿A qué? A pararme. Pero estás loco. Juan. Espérate. Tehuá. Tienes ploma y papel. Sí. ¿A quién le vas a escribir? A Mónica. No. A don Noel. Hay que prevenirlo para que no venga aquí. ¿Y por qué por escrito? ¿Puedes darle el recado a Pedro? ¿O es que no quieres que me entere de lo que le vas a pedir? ¿Por qué? ¿Sabes, Juan? Yo he sido la que ha llevado la peor suerte. ¿Por qué? Porque tú te enamoraste de Mónica. Y a mí, Andrés, me desprecia. Yo no tengo la culpa. Yo tampoco. Si Pedro no me hubiese dicho que te habían condenado a diez años de trabajos forzados. De todos modos, podrías haber rechazado la propuesta de matrimonio de Andrés. A lo mejor él habría reconsiderado su decisión casándose con Mónica. ¿Por qué aceptaste? Porque no quería quedarme soltera. ¿Tú por qué nunca me dijiste que Andrés era tu hermano? Si lo hubieras hecho, te habría esperado hasta cien años. Siempre pretendí que se me aceptara por lo que soy. No por un apellido. Pero Mónica decidió casarse contigo. Solo cuando supo que eras un alcanzar. No antes. Así es. Entonces. Sucedió lo que no me esperaba. Nos enamoramos. ¿Crees que yo te quiero? A tu manera. Sí. ¿Y Mónica? También. ¿Quién te quiere más? No se trata de quien me quiera más. Sino de lo que siento yo. Aimee, por favor, tienes que aceptarlo. Lo nuestro se acabó hace mucho. No para mí. Además, ella no te quiere. Es falsa, hipócrita. No quiero que vuelvas con ella. Y no te atrevas porque si lo haces voy a cometer algo terrible. Tú no vas a hacer nada. Si te atreves a lastimar a Mónica de alguna manera. ¿Qué? ¿Me vas a matar? Ya te conozco. Podrás asustar a todo el mundo. Pero no, no eres el demonio que los demás creen. No me provoques a Aimee. Entonces, mátame. Mátame en este momento. Porque si no lo haces, te va a ir... Te va a ir muy mal, Juan. A ti y a ella.